Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar preguntándonos por qué es importante que tengamos los niveles de testosterona altos. Bien, vamos a verlo. El principal motivo por el que debemos tener la testosterona alta en nuestro cuerpo es porque es la hormona más anabólica que hay. Es decir, anabolismo quiere decir que ayuda a crear masa muscular. Así que esa va a ser su principal función. A más testosterona nosotros tengamos mayor masa muscular vamos a conseguir. Otra característica principal de la testosterona es que cuanto más tengamos nos vamos a sentir más enérgicos. Es decir, vamos a tener más energía por hacer las cosas y vamos a tener menos sensación de cansancio a lo largo del día. Por supuesto, como sabrás, la testosterona es la hormona que tenemos los hombres en mayor cantidad y esta se encarga de, entre otras funciones, nuestros órganos sexuales. Producen testosterona los testículos de los hombres. Pues bien, entonces no es de extrañar que cuanto mejores niveles tengamos nuestras relaciones sexuales van a ser mejores. Tendremos mejor líbido, mejores selecciones, etc. Es muy interesante también como cuando tenemos más altos los niveles nuestra grasa desciende. Es decir, es una relación inversamente proporcional. Cuanto menos testosterona tendemos a acumular más grasa. Cuanto más testosterona tendemos a acumular menos. Muy importante también que cuando tenemos bastante de esta hormona en nuestro cuerpo nos sentimos como más confiados, con mayor capacidad de tomar iniciativa. Es decir, nos sentimos como más hombres. Ahora ya has visto varios beneficios que conllevan tener la testosterona elevada. Bien, ahora vamos a ver cómo la podemos aumentar de manera natural. En tu entrenamiento, en vez de elegir ejercicios de aislamiento o ejercicios uniarticulares, elige ejercicios compuestos. ¿Por qué? Porque al estimular mayor masa muscular vamos a estimular también las hormonas. Es decir, pres de banca, preses, remos, todos esos tipos de ejercicios van a hacer que tus niveles de testosterona sean más altos y que produzcas más. Como vimos en este vídeo de cómo entrenar para aumentar la masa muscular, para aumentar la testosterona también es muy importante dormir lo suficiente. Es decir, dormir de 6 a 8 horas sería lo ideal. Así que tienes que descansar bien si quieres aumentar tus niveles. Intenta eliminar el exceso de estrógeno en tu cuerpo. Muchas veces el exceso de estrógeno en nuestro cuerpo viene en forma de que nos sale, no ginecomastia, pero sí como grasilla alrededor de los pezones o sobre todo de los pezones. Y eso quiere decir en muchos casos que el estrógeno lo tienes elevado. Entonces, si tienes ahora el estrógeno vas a producir menos testosterona. ¿Cómo podemos disminuir la producción de estrógeno en nuestro cuerpo? Pues, como ya sabrás, los culturistas, los modelos de fin de la gente que se dedica a esto, siempre suele llevar crucíferos, ¿no? Como son el brócoli, las coles de Bruselas, etcétera. Así que cualquiera de estos dos alimentos o de los demás crucíferos que hay te van a servir para que reduzcas tus niveles de estrógeno y así tengas mucha más testosterona. Incluye también grasas saturadas en tu dieta. No les tengas miedo a estas grasas. De hecho, un consumo alto de estas ayuda a producir testosterona y aumenta tu nivel. Grasas como los lácteos, el queso, la yema de los huevos, son buenas fuentes de grasas saturadas que puedes incluir en tu dieta. También debes de tomar grasas mono y poliinsaturadas porque van a ayudar a elevar esta hormona. Grasas como son los frutos secos, el pescado azul, esas te van a ayudar a subir tus niveles de testosterona. El zinc también es un gran aliado. Lo puedes encontrar en las espinacas, en los cacahuetes, en el chocolate puro. Si sabes un poco de suplementación, verás que la mayoría de los precursores de testosterona que venden, que aunque mucho se ha demostrado que no son efectivos, llevan este compuesto, llevan zinc. Así que incluye el zinc en tus alimentos. Y si no fuese suficiente, lo puedes tomar como suplementación. La vitamina D es otra vitamina que necesitamos. Generalmente la recibimos por parte del sol, aunque también la puedes encontrar en varios alimentos. Aunque la puedes encontrar en los alimentos, suele ser escasa en la dieta. Así que lo mejor es que te suplementes con vitamina de él. Siempre teniendo en cuenta tus necesidades y las unidades diarias que vas a necesitar. Así que infórmate en alguien que te pueda asesorar sobre ello. No bebas alcohol. ¿Por qué? Porque va a elevar tus niveles de estrógeno. Que como hemos dicho antes, es una hormona femenina que no nos interesa. Que nos va a hacer que nos veamos más débiles. A un aspecto más plácido en nuestro cuerpo. Así que suprime el alcohol. Es importante también que limites o elimines de tu dieta prácticamente el consumo de azúcar. El azúcar no es nada beneficioso para la testosterona. Así que cuanto más lo restrinjas, mejores resultados vas a tener. Obviamente en tu día de cheat meal puedes incluirlo. Incluso añadir azúcar en otras comidas del día, pero siempre de manera muy controlada. Intenta no estar estresado. Cuando te estresas o cuando estamos nerviosos o ansiosos por algo, se nos producimos una hormona que es llamada cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol lo que hace es que nos bloquea la testosterona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que tengamos el cortisol elevado y por lo tanto menos testosterona? Pues intentar estar calmados siempre hacer un equilibrio emocional. Sé que es fácil decirlo y no es fácil hacerlo, pero eso es óptimo para tener tu testosterona elevada. Y por supuesto también, intenta que tu alimentación sea variada. Es decir, no te limites siempre a lo mismo. Intenta incluir todos los micronutrientes que generalmente suelen faltar en nuestra dieta. Es decir, tomar suficientes verduras, suficientes frutas, frutos secos, legumbres, que muchas veces las descuidamos. Y con todos estos factores que te he dicho, seguro que vas a aumentar tu nivel de testosterona. Obviamente, si eres joven, si tienes, como yo, 20, 25 años, sobre esa edad, incluso hasta los 30, no tienes por qué tener la testosterona baja. Pero sí te pueden ayudar, estos consejos. Bueno, estos han sido todos los consejos sobre subida testosterona. Obviamente, no son todos los que hay, pero sí que son varios que te van a servir para que aumentes tus niveles. Así que, si te ha gustado, si le has visto utilidad, por favor, comparte el vídeo y nos vemos pronto.